Hoy la vida se ha convertido en supervivencia. La vida como supervivencia conduce a una histeria por la salud. Paradójicamente lo sano irradia algo mórbido, algo inerte. Sin la negatividad de la muerte, la vida se estanca volviéndose algo muerto. La negatividad es la fuerza vivificante de la vida. La actual sociedad de la supervivencia, que absolutiza lo sano, elimina justamente lo bello. Y la mera vida sana, que hoy asume la forma de una supervivencia histérica, se trueca en lo muerto. Es más, en lo muerto viviente. Somos zombies de la salud y del fitness. Zombies del rendimiento y del botox. De este modo, hoy estamos demasiado muertos como para vivir y somos demasiado vitales como para morir. Bayun Chul Han